Kiko que se saca los anteojos, ¿estás más delgado Kiko o es idea mía? Y ahorita cuando me ves Cuéntame un poco, ¿cómo han inventado ustedes esta? ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de... Todo gracias a Chespirito, todo gracias a él Roberto aquí es el genio parece Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige Él es dueño de todos los personajes, todo Muy para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño